Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Este sí. Bueno, 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 bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Benemerito Universidad Autónoma de Puebla y queremos agradecerles porque se tomaron el tiempo por acompañarnos en esta conferencia. Igual que ustedes, nosotros somos estudiantes, o levante la mano de aquí, ¿quiénes son estudiantes? La mayoría, qué bueno, eso es muy chido. Nosotros iniciamos esta parte de proyecto como LAPCO a través de concursos, de conferencias, de congresos. Y al igual que ustedes, un día nosotros estábamos sentados de ese lado y unos compañeros que estaban platicando sobre sus proyectos nos motivaron a que teníamos que trabajar, a que teníamos que empezar a crecer de manera profesional como personal. Es como eso, es partiendo de eso que nos reunimos como amigos y empezamos a trabajar con proyectos muy básicos y les vamos a contar una historia muy diferente. Queremos dar una conferencia como a nosotros nos la dieron esa vez, para que a lo mejor ustedes un día se motiven y quieran trabajar en ese aspecto. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un equipo multidisciplinario de estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de crecer paso a paso, tanto de manera local, esto es de manera estatal, nacional, y también hemos tenido la fortuna de estar de manera internacional. Hemos estado trabajando con Santander, también con estudiantes de la Universidad de Reubamba en Ecuador y últimamente estuvimos en la Universidad de Cantabria trabajando como personal docente de investigación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar esto y quiero invitar a mi amigo Isaías a que nos hable un poquito de cómo comenzamos y de esta historia del proyecto que estamos trabajando. Bueno, yo les voy a contar la historia de cómo comenzamos a desarrollar Prototipos Makers. Un día yo vi a mi compañero Adrián Álvarez haciendo proyectos con microcontroladores que involucraban motores, humanoides, carros controlados por Bluetooth y cosas así similares. Entonces, yo le comenté, yo quiero aprender a hacer eso, lo que tú haces y por qué no ayudarte en un futuro y hacer cosas más grandes. Fue como así, me empezó a dar asesorías, después de clases nos dábamos 3, 4 horas por asesoría hasta que saliera la práctica. Después eran prácticas muy básicas, me sentía muy bien después de encender mi primer LED. Después combinábamos los LED con motores y cosas así sencillas más básicas y fuimos acomplejando poco a poco, cada vez más nuestras prácticas. Hasta el punto que llegué y le dije a Adrián, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo más grande, quiero hacer algo que de verdad impacte y que podamos mostrarlo en un concurso, en un proyecto o ganar dinero con él. Fue cuando así le dije, ¿sabes qué? Te propongo que hagamos un hexápodo. Un hexápodo que se controle por la computadora, por un Android, por un iOS, por lo que sea. Fue cuando me dijo, relájate. No, no vamos muy a prisa, mejor hacemos algo más sencillo. Y fue cuando me regaló 6 motores, 6 servomotores. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un brazo robótico. Tenemos las piezas, tenemos el capital. Vamos a invertirlo. Fue cuando así nació ARMX, que son estos dos robots que tenemos acá. Fue idea de mi compañero Alfredo, que fuera una plataforma multirrobótica, bueno, si se le puede llamar así, que a través de las mismas piezas se hagan diferentes morfologías de robot. Y así fue como nació ARMX. Después nos metimos a un concurso llamado FEPRO, que es en nuestra universidad. Ganamos, pasamos a diferentes concursos a nivel nacional y estatal y etcétera. Y fue cuando empezamos a meternos más en este mundo maker. Después fue cuando, un día yo llegué con mi compañero Adrián, le presenté un arreglo de botones con una protoboard. Yo le dije, oye, ¿qué te parece si estos botones los ponemos en un guante y podemos hablar o podemos escribir a través de un guante, solo haciendo las pulsaciones de tus manos? Ah, bueno, esas son las presentaciones de estos dos proyectos, que realmente fue cuando ahí vimos un avance en nuestra onda, desde llegar a prender un LED hasta poder controlar robots con una aplicación móvil, e incluso con unos lentes inteligentes con los Google Glass. Fue cuando ahí vimos realmente un progreso de nuestra onda maker para empezar así a producir más y a aprender un poco más. Bueno, ¿cómo empezó esta de Speaking Globe? Ya les había comentado, llegué con mi protoboard en la universidad. Le dije, Adrián, mira lo que hice. Hice un proyecto en C Sharp que se conectaba por Bluetooth a la computadora y teclabas, tenías, ahí pueden ver los botones en los dedos. Y así como apretabas botones, se escribía en la pantalla algo y lo que querías decir. Y yo le dije, imagínate ayudar así a personas que tengan problemas del habla o que no se puedan comunicar. Hicimos un algoritmo bastante difícil, bastante complicado. Era muy arcaico usar este prototipo. Incluso para nosotros era bastante difícil. Fue cuando lo presentamos en un concurso del Teletón. Le dijimos, esta es nuestra oportunidad de ganar un buen premio, que eran 20 mil, 50 mil pesos, que podíamos desarrollar cosas más, un poquito mejores. Y fue cuando entramos al concurso. No ganamos, nos fue muy mal. Por diversas circunstancias no ganamos. Conocimos a grandes amigas que años después las íbamos a conocer y nos iban a echar en cara que nos habían ganado. Pero esa era otra historia. Y fue cuando entramos al concurso del Teletón. No ganamos. Hicimos un prototipo bastante arcaico. Nos desanimamos de que no habíamos ganado. Vimos otro concurso en nuestra Universidad de Desarrollo de Prototipos. Lo metimos. No teníamos el prototipo aún. Si pueden ver ahí las conexiones. Creo que se descanse de distinguir el silicón. Las costuras mal hechas por parte de mi mamá, que la tuve ahí trabajando a la una de la mañana para poder entregar el prototipo en el concurso. El regulador de voltaje lo tuvimos que poner afuera del PCB porque no nos regulaba bien el voltaje. Hicimos varias pruebas antes de presentarlo. Y pues como todos los proyectos que se entregan a las 5 de la mañana ese mismo día, pues salen mal. Y efectivamente nos fue muy mal en ese concurso. No pasamos ni siquiera a las finales. Y nos desanimamos. Nos volvimos a desanimar, pero seguimos trabajando en diferentes concursos, en diferentes proyectos. Pero ya eso ya les toca hablar a mi compañero Giovanni. Bueno, esta frase me gusta a mí mucho porque refleja mucho de lo que a veces nos pasa dentro de la universidad. Ninguna de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. ¿Por qué les digo esta frase? Porque nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria. Tenemos alguien que trabaja muy bien aparte del desarrollo de hardware, tenemos alguien que trabaja muy bien la parte de conexión entre el software y el hardware, alguien que programa muy bien en iOS, alguien que programa muy bien en Android, pero todos juntos, todos separados, no podemos trabajar en un proyecto muy fuerte. Pero si lo trabajamos juntos, podemos seguir adelante y podemos sacar un proyecto muy fuerte. De toda la experiencia que obtuvimos de estos concursos, nos dimos cuenta que teníamos muy bien trabajada la parte del software. La parte de la aplicación era un algoritmo muy difícil y lo habíamos sacado. Teníamos nuestro propio WhatsApp, pero no funcionaba para lo que nosotros queríamos. Entonces, si nos dimos cuenta que teníamos muy fuerte la parte del software, teníamos que mejorar la parte de la electrónica. Entonces, en la parte de la electrónica necesitábamos un refuerzo. Así como los equipos de fútbol que se refuerzan, pues nosotros fuimos igual al DRAP y nos contrajimos un mecatrónico para que nos ayudara en esa parte. Es cuando se une mi compañero Alfredo y nuestra electrónica mejora bastante. Mejora bastante que ya no tenemos que ponerle silicón, ya no tenemos que poner a coser a la mamá de mi compañero y mejora nuestras aplicaciones. Ya tenemos muy bien la parte de la electrónica y la parte del software. ¿Pero qué nos falta? ¿Alguien hay una idea? ¿No? Pues nos falta generar identidad a nuestro proyecto. Si nuestro proyecto no tiene identidad, si nuestro proyecto no luce, no importa que sea el más bonito, que sea el mejor conectado electrónicamente, el que tenga la mejor placa. Entonces, necesitamos un diseñador gráfico. Esa es la respuesta. Necesitábamos un diseñador gráfico. Entonces, en ese momento recurrimos a un amigo que aquí está, Freddy. Él es el que cubre toda la parte del diseño gráfico y nuestro proyecto crece notablemente. Entonces, en esa parte, hasta ese momento, ya teníamos un proyecto que era bonito y era atractivo. Ya teníamos un proyecto que tenía una muy buena interfaz. Ya teníamos un proyecto que tenía muy buena electrónica, pero necesitábamos mejorar. ¿Por qué? Porque no sabíamos de los problemas que queríamos tratar y de lo que queríamos ayudar. Como dicen, mis compañeros nos metieron en el proyecto del teletón. No funcionó. ¿Por qué? Porque estábamos equivocados. Funcionaba como nosotros queríamos, pero no funcionaba ni ayudaba a las personas que nosotros queríamos ayudar. Entonces, ¿esto qué nos da? Que tenemos que ir con las personas indicadas, que tenemos que capacitarnos y que tenemos que estar investigando y estudiando todas las partes que nosotros no conocemos. Tomamos la parte del modelo de negocios, también tomamos un curso de modelo de negocios y empezamos a investigar y empezamos a preguntarle a personas expertas en la materia. El proyecto toma forma y lo metemos a un concurso. ¿Cuál es el resultado? Ganamos el primer lugar. Entonces, quiere decir que si trabajamos nosotros en equipo, que si trabajamos en la parte que cada uno corresponde, en la parte que cada uno es fuerte, los proyectos pueden crecer. Entonces, la moraleja es que si trabajamos juntos, vamos a ir avanzando. Si trabajamos separados, no podemos. Luego de esto, ganamos el primer concurso. Dijimos, ya somos los mejores y ahora sí ya no necesitamos nada más. Oh, sorpresa. Necesitamos mejorar el prototipo. Necesitamos llevarlo a una manera comercial. Es por eso que estamos trabajando en la parte 3.0 del proyecto y necesitábamos comprobar que nuestro proyecto funciona. Necesitamos nosotros comprobar que nuestro proyecto va a controlar las palmas de las manos, un mundo maker. Entonces, necesitamos nosotros encontrar un fundamento y encontramos el problema de la disártia, que más adelante mi compañero Alfredo les va a estar platicando. Y ustedes se preguntarán si necesitábamos un ingeniero en materiales. Sí, necesitamos un ingeniero en materiales, porque nuestro proyecto es un guante y se necesita trabajar con personas que están discapacitadas. Pero las personas que están discapacitadas sufren alergias, cosas que nosotros no sabemos. Necesitan cierta temperatura y necesitan ciertas telas. Entonces, traemos un ingeniero en materiales con nosotros y esa historia ahorita se las va a contar mi amigo Alfredo. Sí. Bueno, ¿qué es Speaking Globe? Hasta el momento nosotros tenemos una primera implementación, que es la que se encuentra en la palma de mis manos. Speaking Globe es un dispositivo que permite a personas... ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar la diapositiva? Pasa. Es una herramienta tecnológica o es un dispositivo, como lo quieran ver. A ver, está enfocado a personas con problemas del habla. ¿Qué tipo de personas? Identificamos dos sectores. El primero es las personas que padecen disartria y el segundo las personas que se encuentran intubadas. Entonces, el modelo que tenemos acá consta de sensores de flexión que están colocados sobre las articulaciones de los dedos. Después tenemos la parte del control y electrónica, que es la cajita blanca. El objetivo es que estas personas, como no pueden ejecutar al 100% el lenguaje de señas, nosotros capturamos las señas que pueden realizar y no las condicionamos a que aprendan un nuevo lenguaje que está fuera de su alcance y su posibilidad motriz. Les voy a hablar un poquito de la disartria. Como tal, la disartria es un trastorno en el que los músculos que se utilizan para generar el habla están afectados. Se afectan por diferentes causas. Una de ellas son las enfermedades degenerativas, como es el Parkinson, el Huntington, la esclerosis lateral amiatrófica. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Que el grado de afectación es diferente en cada una de las personas. Algunas personas tienden a tener la mitad de su cuerpo paralizada, otras no pueden hablar y tampoco mover sus manos. Entonces, es un conjunto de síntomas, de características que imposibilitan a las personas utilizar el lenguaje de señas para comunicarse y a la vez no pueden o no son capaces de tomar un lápiz como tal y escribir lo que quieren expresar. Entonces, es por ello que como primera aplicación del guante, identificamos este sector de personas y lo aplicamos. Ahora, lo que les comentaba, ¿cómo funciona? El objetivo es capturar en el paso número uno posturas de los dedos que las personas pueden ejecutar. El segundo paso, nosotros tenemos acá unos botones que le llamamos un proceso de calibración. Entonces, la persona solamente puede mover el índice hasta una posición que puede ser capaz. Presionamos uno de los botones que le corresponde y cada que la persona mueva el índice a esa posición, se envía un mensaje al celular. Como es una enfermedad degenerativa, si la persona pierde el rango de movimiento, se vuelve a calibrar, no hay ningún problema. Y así sucesivamente para cada uno de los cinco dedos, que cada uno de los cinco dedos se equiparan a una seña que es desplegada en una aplicación móvil, la cual ahorita les vamos a hacer una demostración. Bueno, voy a conectar el dispositivo a una aplicación. La tenemos acá. Bueno, la comunicación se da via Bluetooth. Mi compañero va a conectar el dispositivo ahí identificamos como guante. ¿Ya está conectado? Ok. Y bueno, aquí tenemos en la interfaz una lista de mensajes. A cada dedo le corresponde un mensaje. El mensaje puede ser reconfigurado de acuerdo a la necesidad específica de la persona. Entonces, en el caso del primer dedo, estaba agua. Hay dolor, baño, medicina. Todos estos son configurables de acuerdo a la necesidad específica de la persona. Entonces, en una persona que está intubada, que tampoco puede hablar, tiene un botón de emergencia. Entonces, cada vez que le pasa algo o tiene una necesidad, pulsa el botón. Pero ahí es un problema muy, muy, muy grande porque la enfermera que llega a atenderlo no tiene ni la menor idea. Y lo primero que hace es visualizar en la pantalla los parámetros del ritmo cardíaco, de la presión arterial. Entonces, es muy, muy complicado que la persona pueda comunicarse. Ok. Entonces, es por eso la razón del texto. Luego, como les decía, yo acabo de configurar previamente a la exposición las posiciones. En la parte superior, ahorita que estuve realizando el movimiento, aparece la notificación que corresponde al dedo que acabo de mover. Entonces, es el funcionamiento básico de la plataforma. Ahí aparece otra más en el movimiento que acabo de ejecutar. Parece dolor. Entonces, esta es una primera aplicación, una primera implementación de lo que es Speaking Globe como tal. Hay una segunda función en la que aparece desplegado en la pantalla un abecedario, el cual consta de letras y un cursor que va itinerando. Entonces, aquí la comunicación se ve limitada en la primera opción a cinco mensajes. Entonces, esta está preparada de forma análoga al tablero de Stephen Hawking. Entonces, tiene un tablero en el que nosotros vamos moviendo los dedos y se van inscribiendo las letras. Bueno, les comento, estamos trabajando en el algoritmo. Lo ideal sería que cuando tú escribes la H, apareciera por default una lista de palabras que en un algoritmo de proyección apareciera la palabra hola como tal. Entonces, esta es la segunda parte de la aplicación en la que estamos trabajando. Y actualmente, este proyecto lo presentamos en la final continental de proyecto multimedia que se celebró hace un par de meses en la UDG, acá. Y obtuvimos la medalla de oro en la categoría de robótica. Entonces, estaremos presentando el proyecto en el mes de marzo del próximo año en la ciudad de Barcelona, en el MACMA Expo Recrea. Además, ahorita estamos como finalistas de Retos a Popan. Que Retos a Popan es un reto de incubación de empresas. Entonces, actualmente estamos trabajando en el proyecto como una de las implementaciones médicas que se tiene hasta ahora. Bueno, de mi parte, esta es la explicación del dispositivo en general con la implementación que nosotros tenemos. Voy a ceder el micrófono a mi compañero. Bueno, 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 bueno. ¿Me escuchan? Si me escuchan, digan que sí. ¿Bien? Vale. Bueno, les contaron un poquito sobre la historia, de cómo empezó hace algunos años. Yo le daba cursos o clases a mi compañero Isaías. Y, bueno, como él nos contó, empezamos a hacer prácticas de cómo aprender a apagar un LED. Y un día él llegó y me dijo, mira, puedo mandar letras con botones. Y le dije, hermano, con esto podemos hacer algo. Comenzamos a hacer las implementaciones y todo. Y ahorita tenemos este guante muy bonito y tenemos una solución particular que es para arreglarlo de la desartria. Pero, levanten la mano quien haya visto ya otro guante que ayuda con algo, se conecta a algún robot o algo así. ¿Nadie lo ha visto? Levanten la mano con sinceridad. Bien, no estamos encontrando el hilo negro, la verdad. Pero, lo que sí es que ya hay varios y lo que nosotros proponemos es no nada más dar solución a este problema médico, sino dar el guante como una plataforma para que todos podamos empezar a dar soluciones a otros problemas. No nada más un problema médico. Tal vez que abra y cierre la mano. Así. Y a la hora de hacer un gesto podamos hacer que un robot camine o que a la hora de cerrarla la pinza del brazo haga algo. Y nosotros vamos a dar un SDK y liberar las piezas de los robots y del guante para que ustedes puedan armarse un guante y tener el software libre y puedan armarse su guante y sus robots y dar soluciones de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes es maker o quiere ser maker? Levanten la mano o nada más se vinieron a sentar porque había gente. ¿No? Ah, ok. Perfecto. Supongo que más de uno tiene algún proyecto como un carrito o algún robotcito o algún kit. ¿No? A ver, levanten la mano también. Bueno, los que decían o dicen que son makers los tienen. ¿Se imaginaron alguna vez controlar sus prototipos con un guante? Si creen que no, también levanten la mano. Ok. Bueno, ahora con esto si tienen la inquietud por ejemplo de un drone manejarlo con la mano o de su carrito manejarlo con la mano o cambiarle la velocidad con el dedo que vaya para adelante para atrás o a la izquierda a la derecha ya van a poder. Si tienen alguna idea de cómo dar otro problema cómo dar solución a otro problema de salud que no necesariamente sea ese ya se va a poder. Y bueno, me parece que este código QR es para bajar la aplicación para ir a la página del proyecto. Ahí nosotros vamos a estar atentos si tienen ganas de trabajar con nosotros, si tienen ganas de obtener los códigos fuentes del proyecto. Todavía no están disponibles pero ya estamos trabajando para que estén disponibles. Tenemos que documentar y hacer bien que llegue a sus manos a un vaya código que puedan entender y cosas que puedan usar. Y pues eso sería todo. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración, comentario, sugerencia? ¿No? ¿Nadie? ¿De verdad les quedó claro? Entonces les puedo hacer preguntas y van a saber todo, todos. ¿Por qué hacerlo libre y no venderlo? Ah, bueno. ¿Por qué hacerlo libre y no venderlo? Pues últimamente nosotros somos más de pensar que juntos avanzamos más rápido y mejor y creemos que es un proyecto con el SDK y todo eso es un proyecto muy grande y muy ambicioso y que si nosotros lo queremos limitar a lo que solo a nosotros se nos ocurra para venderlo no va a llegar muy lejos. Y la idea al menos nosotros creemos es no querer hacerse rico con un proyecto de la noche a la mañana porque se nos ocurrió algo interesante quererlo vender. Es creemos en el proyecto creemos que otras personas tienen ideas creemos que otras personas pueden colaborar y el que un proyecto sea libre no significa que no podemos ganar dinero con él. El que sea libre no significa que nosotros podemos hacer guantes y venderlos porque por ejemplo levante la mano quien conoce a Arduino. ¿Arduino es libre? Sí. ¿Arduino está todo en internet para que se armen un Arduino? Sí. Díganme levante la mano quien de ustedes se ha hecho un Arduino. un hermano por allá atrás sí y esa gente es la que nos va a ayudar a continuar con el proyecto. No son todos pero va a haber gente en particular que va a armar uno desde cero y va a encontrar un error que nosotros no vimos y seguramente nos va a apoyar. Y todos los demás pueden venir y comprarnos un guante apoyarnos a nosotros para tener un ingreso y dar soluciones a algún problema. Por eso es que creemos que la filosofía del software y el hardware libre puede ayudar porque bueno solo va rápido pero acompañado llegas más lejos. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va sobre todo en la parte de usabilidad del guante. Estaba notando ahorita que tu compañero estaba hablando y estaba moviendo las manos y los mensajes se estaban mandando a la aplicación. Entonces, ¿qué pasa si la persona quiere tomar agua o se quiere rascar o algo? ¿Esos mensajes se van a seguir mandando automáticamente o hay una manera de detenerlos o de configurarlos para que solamente en cierto espacio de tiempo se manden? ¿Yo la contesto? Bueno, en esa parte eso nosotros lo controlamos desde el desarrollo de la aplicación. Controlamos por tiempo. Si una persona con disartria puede mover el dedo en diferentes posiciones. Por eso mi compañero mencionaba la parte de la calibración. Una persona en particular la ventaja del proyecto es que el guante se adapta a las personas. No las personas se tienen que adaptar al guante. Entonces, un ejemplo. ¿Alguien vio aquí Breaking Bad? ¿Sí? ¿Quién se acuerda del abuelo Salamanca? ¿Cómo se comunicaba él? Con una campanita y le hacía sonar. Bueno, entonces nosotros con este guante podemos ayudar al abuelo Salamanca. Entonces, él nada más cuando hacía mucho ruido llamaba a quienes es necesario porque simplemente cuando mueve el dedo y si lo mueve más veces la aplicación controla por tiempos. Entonces, cuando llega un tiempo ya no manda más notificaciones. La persona que está al cuidado no necesariamente una enfermera puede ser la mamá al tío, un familiar le llega el WhatsApp como un tipo WhatsApp y automáticamente va a ver la necesidad. Entonces, cuando ve la necesidad del paciente va a acudir a ayudarlo. Ese es el uso ideal pero no caemos en la necesidad de que te lleguen treinta y tantos WhatsApp con la misma opción de agua, 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 agua. Sino que nada más te llegue el mensaje claro o también tenemos la forma de que se calibre y te llegue el mensaje de alerta. Entonces, estas personas a las que nosotros ayudamos están conscientes del cerebro y pueden aprender estas cosas tan básicas como mover el dedo. Y te digo, no necesariamente tienen que apretar todo el dedo sino simplemente cuando se calibra pueden mover la parte así y ya te va a mandar el mensaje. O una persona va a necesitar mover todo el dedo y no hay ningún problema. No sé si contesté tu duda o algo así y si no al final nos vuelves a preguntar y te volvemos a contestar. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda alguna? ¿No? Bueno, pues nuestra parte es todo. Queremos agradecerles que se hayan tomado el tiempo y si aquí vamos a estar nosotros si quieren platicar un poquito algo de algo más técnico tratamos de hacerle un poquito más digerida la plática para que todos se pudieran adentrar pero si alguien gusta platicar un poquito algo más técnico aquí vamos a estar al lado y también queremos invitarlos el viernes a las tres en este mismo escenario que se las presente él. Oli. Hola, bueno el viernes a las tres yo voy a presentar aquí mismo una conferencia sobre una nueva plataforma de programación de hardware como como programar un robot cualquier robot solo con tu smartphone y bueno también es una nueva manera de interfaz quien tenga interés de cómo aprender a hacer robots y no sepa un lenguaje de programación pues el viernes a las tres tienen que estar ahí no voy a decir más porque es en la conferencia donde se los voy a explicar pero solamente deben de tener un microcontrolador una idea y su teléfono y venir el viernes para ver cómo se hace y bueno quedan todos cordialmente invitados va a haber aquí un demo en el que voy a controlar esa arañita y otros prototipos y les voy a explicar en tiempo real cómo programarlos y bueno echar a andar los robots y de verdad no tienen ninguna otra pregunta del guante de ese lado no preguntó nadie nada el señor yo lo vi muy atento no tiene una pregunta por allá buenas tardes bueno pues yo llegué un poco tarde pero me interesa saber cómo puedo seguir este proyecto como si tienen alguna página o algo es que llegué tarde con el código sí escaneando el código QR ahí puedes saber más de nosotros y de nuestros otros proyectos y si quieres hacer uno o si quieres comprar uno por favor cómpranos uno y tienen también este están en alguna parte de la arena para buscarlos después bueno estamos para encontrarme a mí estamos encontrarme a mí en lo particular a mis compañeritos estamos en una comunidad universitaria que se llama Palapenses ¿cómo perdón? Palapenses y estamos frente al escenario del IoT y ahí bueno vamos a estar si no todos ahí nos puedes encontrar o preguntas por cualquiera de nosotros y aquí vamos a estar los cinco días con ustedes en campus se acercan ahorita si quieren una tarjeta o quieren saber un poquito más sobre nosotros o nuestro trabajo ok gracias o colaborar ¿algo más? muchachos nada pues sería todo chicos muchas gracias por asistir gracias